¡Bienvenidas a este nuevo ciclo, queridas consultoras! Este ciclo llega con el lanzamiento de TodoDía, Cereza y Avellana. Viste tu piel, vive tu cuerpo. Aprovecha los descuentos desde el 20% en estos productos para estar perfumadas y con la piel hidratada durante y después del baño. Aprovecha y disfruta de estos nuevos productos con el kit Cereza y Avellana a 30% de descuento.